Un cigarrillo fumo aquí en mi cama y me lo fumo porque me da la gana Mis padres duermen y no saben nada, la regla no ha llegado en tres semanas Toda la noche he pensado en ella, no se como enfrentarme a los padres de ella Es una chica de la sociedad, ni un pobre diablo que no tiene nada Nos conocimos una noche bella, y nos llamamos bajo las estrellas A veces simplemente el amor nos llega, a veces te sorprende cuando menos la esperas This guy is just a sneaky, he waits till I shoot the bread, but he doesn't want the bread He's the fish, the boy, check this out, he's looking at the fish Oh, you got one, you got one, you got a fish No sé si mañana decírselo a papá, o irme de la casa y no volver jamás Quizás me manden a casa de tía, para ocultar esta melancolía Piensan que no puedo llevarlas al altar, que somos los chiquillos que no saben amar Pero la quiero con toda mi alma, y beso a beso me entrego su virginidad Nos conocimos una noche bella, y nos llamamos bajo las estrellas A veces simplemente el amor nos llega, a veces te sorprende cuando menos la esperas Quiero sentir tu corazón ardiendo, quiero sentir todo tu amor creciendo Sentir de nuevo toda la pasión, quiero sentir tus besos cuando hacemos el amor El amor, el amor, el amor Sexo, sudor y risa Nos conocimos una noche bella, y nos llamamos bajo las estrellas A veces simplemente el amor nos llega, a veces te sorprende cuando menos la esperas Quiero sentir tu corazón ardiendo, quiero sentir todo tu amor creciendo Sentir de nuevo toda la pasión, quiero sentir tus besos cuando hacemos el amor El amor, el amor, el amor Yo no sé por qué razón, si lo nuestro terminó, tú te empeñas en echarle leña al fuego Será que tu corazón, ya se mal acostumbró, a esa forma de querer como yo quiero No te quiero lastimar, pero debes entender Que mi corazón ahora tiene dueño Lo que hubo entre los dos, sé que fue muy especial Pero ella cambió mi vida por completo La dueña de mi amor, llenó mi vida de aliento De amaneceres intensos, de las caricias más nobles La dueña de mi amor, llenó mi vida de aliento La dueña de mis amores, la dueña de mis amores Tiene sus altas y bajas, tiene un millón de defectos Pero con ella me basta La dueña de mi amor, llenó mi vida de aliento No te quiero lastimar, pero debes entender Que mi corazón ahora tiene dueño Lo que hubo entre los dos, sé que fue muy especial Pero ella cambió mi vida por completo La dueña de mi amor, llenó mi amor, llenó mi amor, llenó mi amor